Pelota que vino más atrás para Cristóforo, al costado para Aguirre Garay. Aguirre Garay con la pelota otra vez para Cristóforo. La domina juntamente con Damián García. Damián García cedió la pelota para Cristóforo. Cristóforo busca un centro, la pide Méndez. Va la pelota para Sebastián Rodríguez. Se engancha para un lado, para el otro. Quiere escapar con la pelota, logra escapar. Lo marcan tres hombres, escapó notablemente. Se la dio para Lucas Hernández. Tiró centro, periós centro. ¡Dale! ¡Cabeció hoy! ¡Rol! ¡El de Peñarol! Abel Hernández vino centro. Muy buena acción por parte de Sebastián Rodríguez que organiza la jugada. Le tiró la pelota por la izquierda para Lucas Hernández. Este tiró centro y Abel Hernández forzado. Cabeció hacia abajo junto al pote izquierdo. Decretando la apertura del score Peñarol. Trece minutos del segundo tiempo. Bonito gol de Peñarol por la jugada. Cabezazo de Abel Hernández. Gana Peñarol por una cero. En el borde del reglamento Abel Hernández en una línea muy fina. Con el último hombre del City Torque. Primer centro que le tiran servido al 9. Primer centro al área. Pierden la referencia de Abel Hernández. Ese es un 9 que no desaprovecha la oportunidad. La primera que le quedó. Abachó la cabeza. Y la mandó adentro. Se juntaron los Hernández. Lucas Hernández que juega con todos los técnicos. Llegó al fondo lo que mejor hace el centro medido para que Abel se elevara y bajara la pelota. Saludando a la bandera. Gana Peñarol 1 a 0. Más goles que el 1 a 0. O más tranquilo. Más sereno. Sebastián Rodríguez distribuyó el juego. Torque inofensivo cuando ataca. Corner que va a tomar el conjunto carbonero. Se va a adelantar. Allí para tomarse en la punta derecha el puntapié de Gina. Viene el corner de Mancilla. Alto cerrado en Trambario. Resta con el puño Gruciaga. La viene a buscar Sebastián Rodríguez que para mí fue el jumbo del partido. Engancha. Notable. Viene el centro para Rá. Dejó para Abel. Gol. De Peñarol a Abel Hernández otra vez. Vino centro la pelota del gran jugado otra vez de Sebastián Rodríguez. Un centro largo. Abel Hernández que entra entre los zagueros del conjunto. El Torque y coloca. Junto al poste derecho para decretar el estertor del público de Peñarol. Y el segundo gol a Uri Negro. Cuando transcurren 33 del segundo tiempo. Peñarol 2. Torque 0 con 2 goles de Abel Hernández. Sí, señor. La joya que todavía brilla Abel Hernández. Tuvo 3 jugadas para definir. Una pegó en el palo y las otras 2 fueron gol. Estaba picante pero no se la habían pasado. Entre Sebastián Rodríguez, el que pasó pases filtrados, como decíamos que había que hacer. Logró meterle la pelota a Abel Hernández que no desaprovecha ninguna chance. Control y gol. Lo liquida Peñarol. Cuando aparece el sector izquierdo del ataque llegan al fondo. Cuando aparece Sebastián Rodríguez para buscar a un 9 de área. Como Abel Hernández la mata, la deja caer y la pone contra el palo. Gana la Uri Negro 2 a 0. Que es man es, que es man.